El 1 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día del Trabajo, que suele ser un recordatorio de lo que se ha hecho por los derechos de los trabajadores, pero también de que la lucha por mejorar las condiciones laborales sigue vigente. Templo Mayor, por Fai Bartolomé. 1 de 2. ¿O Hugo López-Gatell no quiere que los mexicanos sepan la verdadera dimensión de la pandemia del coronavirus? ¿O el asunto ya se desbordó a tal grado que ni él mismo tiene el dato? Cualquiera de las dos opciones resulta preocupante. Astillero, por Julio Hernández López. Con Felipe Cardero Ninojosa, Estados Unidos hacía lo que quería. Interlocuciones a discreción. Felipe El Disipado. Amnesia sobre García Luna. Pediré a Coparmex a AMLO investigar el hijo de Bartlett, bajo reserva. Nos adelantan que una confederación patronal de la República Mexicana, Coparmex, emitirá un posicionamiento sobre la necesidad de que el presidente Ernesto Manuel López Obrador investigue, y en su caso casigue de manera ejemplar la adjudicación directa de Lenón Manuel Bartlett en un contrato con el INSS. Mujeres, 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 por Carlos Marín. Con abrazo de uno seguidor que lo lee, Eduardo López Arellano dice, no comparto con usted casi ninguna de sus ideas. Pertenece usted al círculo de personas que les podrían decir que construyeron un ensayo hablando bien de Hitler y lo lograrían. Que sus convicciones lo permitan es otro cuento. Por poner una analogía, usted podría refutar a alguien que dijera que está oscuro diciendo que no hay oscuridad, sino ausencia de luz. Mexicanos parados en medio del océano, por Carlos Puig. El viernes llegó el primer correo. Llevo un mes encerrado en un crucero esperando que nos transporten a México. Somos varios mexicanos y mexicanas, pero cuando dan una fecha de viaje, dos días antes cancelan porque dice la CDC, Centers for Disease Control, no los autorizó. Urge fase crítica más pruebas, por Enrique Aranda. A las puertas de la fase crítica de la pandemia en que de confiar versiones oficiales deberá detonarse un crecimiento exponencial del número de casos de contagio y decesos y sentar bases en un eventual desconfinamiento, el gobierno federal no parece haber estuerto a uno entre otros ni el problema de la comunicación a la sociedad. Un gobierno sin oferta de futuro, por Héctor Aguilar Camín. Ya hoy apenas pueden exagerarse las pérdidas de ingresos y empleos, la interrupción de cadenas de producción y de consumo, el cierre de empresas y negocios, el aplanamiento de sectores claves como el turismo y el hundimiento de Pemex. La epidemia de sueños que el coronavirus desató en el mundo, por Héctor de Mauleón. Una enfermera retirada de California soñó que acudía a prestar ayuda a una caótica sala de urgencias. Todos tosían, el encargado del hospital llevaba una mascarilla en el 95, pero ella no tenía ninguna protección y también despertó sudando. Coronavirus y las teorías de la conspiración, por Leo Zuckerman. En su infinita arrogancia, los seres humanos necesitan respuestas simples y concretas a los problemas que enfrentan. No pueden, por ejemplo, aceptar que un virus tenga en vilo a la especie animal más poderosa de la Tierra. Aquel león encerrado por Salvador García Soto. El hecho de que dependencias IMSS, ISTE, SEDENA o CEMAR hayan optado por asignarles sus contrataciones urgentes precisamente al león Manuel Bartlett entre tantos proveedores posibles, no parece una decisión que hayan tomado por descuido o a la ligera. Trascendió que mientras gobiernos, empresarios, sector salud y ciudadanos de a pie mantienen una lucha de cerrada contra el COVID-19, la delincuencia no deja de operar en ese periodo de emergencia sanitaria.